qué tal cómo están amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y en esta ocasión vamos a mostrarles desde la ganadería gs del amigo giovanni sorto ejemplares toros y vacas guirolando y aquí pues don giovanni nos va a estar explicando cuáles son las ventajas características y todo lo que tienen esta clase de ganador guirolando así es que aquí lo dejamos con este vídeo esperando que lo disfruten seguimos viendo por acá es la ganadería gs más ejemplares de muy buena calidad que van a ser de mucha utilidad en su ganadería que nos estás presentando por acá giovanni contanos bueno aquí tenemos dos carneros guirolando f1 estos son hijos de toro guir con vacas holding muy buenas en leche estos toros son inseminar las vacas son inseminadas y pues acá llevan bastante bueno bueno el cliente que se lo llevo a ser muy bueno porque llevan mucha resistencia y mucha leche que es lo que se necesita en un animal media sangre y mira siempre para los amigos que nos están viendo por acá siempre queremos disipar algunas dudas quizás no en toda su totalidad pero algunas cuando dicen que tienen las características en sí son más de leche pero en que se le echa de ver que características específicos puede señalar que pueden notar ellos bueno ya rato le expliqué en las hembritas que una hembrita entre más caja tiene una costilla más abierta un cuello más limpio un lomo recto unos cordejones o limpios un músculo plano eso significa que es más de leche que de carne en cambio usted ve un animal muy redondo con mucha carne entonces eso quiere decir que el alimento que el animal coma se va a producir más carne que leche esa es la diferencia de un animal que tenga características lechera a un animal que tenga que sea de la misma raza o el mismo encaste pero que tienda más hacer carne muy bien a propósito cuando los amigos puedan contactar y hacer el trato de la compra para más detalles este pues pueden contactar contigo sobre a dónde y puede decir sólo dejar claro eso otro costo adicional pero ahí van a hablar contigo sobre más detalles si siempre se hace inquietud si nosotros tenemos una persona que me jala los animales a mí personalmente que los cuida y que trata de hacerse los llegar sanos y salvos hasta el lugar que el cliente lo pida lógico y él cobra algo adicional por el viaje porque así tiene que ser verdad pero si nosotros tratamos de resolverle todo le sacamos sus papeles y el animal tiene registro o si el animal sólo hay que sacarle carta de venta todo eso nosotros se lo podemos hacer amigos de honduras de guatemala de nicaragua será que si se le pueden llevar animales hasta allá tratándolos contigo y detallando de cómo va a ser pues si tenemos algunos clientes hay personas que se encargan de sacar el papeleo sacar sus cartas de venta sacar sus permisos y todo eso nosotros no lo hacemos directamente pero si hay personas que se encargan de eso para que todo el animal vaya legal y en perfectas condiciones hasta el cliente donde lo desea muy bien voy a presentarles uno por uno amigos para que puedan apreciar los mejor pues proseguimos amigos de su canal de salvador en el campo por acá en la ganadería gs acá giovanni tiene otros ejemplares más disponibles así que va a comentarnos algunos detalles sobre estos toros bueno aquí tenemos dos toros guirolando muchas veces la gente dice no este es el color es diferente o el estilo es diferente pero comunicarle a los clientes que un animal media sangre nunca va a ser igual a otro porque porque ya lleva dos mezclas ya lleva dos sangres entonces uno sale en depende como sea el padre o la madre salen los colores así pero aquí tenemos dos toros muy muy buenos muy lecheros son este toro lleva un poquito más de holding pues se puede decir que ya va cerca de guirolando sintético y el otro el negro es un media sangre un animal de el negro es de 31 meses de edad casi ya tiene los 31 y éste anda por los 17 meses los dos toros ya trabajan muy bien para alguien que necesite un toro inmediatamente que vaya y le trabaje pues acá tenemos estos dos animales disponibles la verdad que si siempre hay esa esa duda que tiene que ser un color en específico pero no es así vea tú mencionaste que este va más para guirolando sintético y que qué es eso explica no giovanni es que guirolando sintético del que nos han vendido a nosotros que es lo mejor los brasileños es el que cinco octavos porting y un octavo guiro entonces este digamos que para no hablar para que nos entienda un poquito los clientes este tiene tres cuartos porting un cuarto guiro digamos entonces por eso le estoy diciendo que este lleva un poquito más de leche y llevan menos resistencia que el negro porque el negro es un media sangre entonces esa es la diferencia muy bien y vamos a conocer un poco más de lo otro que está detrás que el color negro este la verdad que ustedes quizás tendrán esa duda porque llevará más resistencia ese otro negro que es lo que tiene este es como le explicaba es un media sangre lleva mitad guiro mitad holting entonces ya un animal muy largo si ustedes lo ven una pata muy resistente son son pequeñas características y si le puede observar la jiva o la joroba tiene un poquito más que el blanco que el blanco entonces esas son las diferencias de las que yo le estoy hablando así que pueden contactar a giovanni por ahí y tratarlo la verdad que le hace falta mucho quedar en la ganadería están muy jóvenes por así decirlo este cuánto es lo máximo en que un toro de estos llega a ser muy útil en la ganadería y lo máximo que tú has escuchado bueno nosotros en la raza guir tenemos toros bueno yo todavía tengo un toro actual que tiene 16 años que es cacique el guir puro y pues yo digo que estos media sangre pueden dar una vida útil si se cuidan y no se tiran a desgastar a los potreros con demasiados animales le puede dar una vida útil de entre 8 y 10 y 12 años muy bien esos qué edades tienen los dos uno tiene 17 meses y el otro tiene 31 meses les hace falta mucho quedar la verdad sí claro estos todos están muy enteros están van a empezar a trabajar bueno el otro si el negro si ya tiene ya la pena le nacieron las primeras crías pinta muy bonito las hijas de él nacen sarditas entonces eso es lo que se quiere porque muchas veces el cliente tiene que saber los colores que otra persona quiere y las características en la raza o en el encaste que están produciendo en su ganadería tú comentabas un dato muy bueno me gustaría saber más incluso a mí para que dure en las ganaderías este a veces uno lo tira con un montón de vacas y que él solo de rebujen y los vitaminan y los cuida pero tú comentabas un dato muy importante para que sigan durando porque es bueno este pues servirles tener un grupo limitado de vacas por así decirle las cuales servirles es que ese es el problema que a nosotros quizás nuestros abuelos nos enseñaron solo a comprar y a producir y no nos comprar y no nos enseñaron a comprar bueno y a producir bueno entonces es como el ser humano si no se alimenta bien no se no se vitamina no se desparasita digamos este va a tener consecuencias con la salud entonces igual el toro si el toro usted lo tira a una vaca que está en celo y que el toro solo lo que necesita es una vez que salte una vaca porque porque él libera en un solo salto libera más de 800 millones de espermatozoides y lo que necesita una vaca para quedar preñada solo es uno entonces digamos un toro que salte dos veces a una vaca es más que suficiente pero hay toro que cuando una vaca anda en celo se le sube 5 o 6 veces entonces que es lo que está pasando ahí que se está desgastando el toro y el toro si anda en los potreros digamos que anda en potreros que no son muy parejos hasta se le puede quebrar el viril si no lo vitamina no lo desparasita ese toro la vida útil va a ser corta entonces esas son las cosas vaya para los amigos que han obtenido animales caros toros caros tienen que cuidarlos de esa forma porque se tuvo la experiencia con una persona que tiró un toro muy caro a la vaca y quizás trabajó una vaca en alguna pendiente y lo que hizo fue quebrarse el viril entonces todas estas cosas tienen que tenerlas en cuenta los amigos ganaderos que están queriendo hacer las cosas diferentes no necesita el toro saltar 5 o 6 veces a una vaca para que quede preñada y si la vaca no queda preñada es porque su aparato reproductivo está malo que es lo que tiene que hacer ahí ver qué medicina le pone o es falta de sales minerales o falta de vitaminas entonces todo eso tiene que llevar un control del ganadero hoy en día muy bien pues agradecemos mucho acá al señor Giovanni por su ayuda en cuanto a esto la verdad que su canal El Salvador en el campo trata de hacer eso compartir la experiencia de otros ganaderos y que ustedes les pueda hacer de mucha utilidad por cualquier consulta y pueden contactarlo él no se va a enojar así que vamos a seguir viendo más ejemplares por acá disponibles desde la ganadería GS